Mi nombre es Guillermo Cristaldo, guarda reserva de la estación Cangueri. Estamos trabajando en la zona en protección a los recursos naturales. Yo soy Daniel Espino Lajara. Ser guarda reserva, guardabosque o guardaparque es un privilegio, pero a la vez conlleva un gran compromiso porque, aparte de hacer un trabajo, de lo cual uno puede vivir de ello, también es un trabajo que uno vive, que necesita vivirlo. Instamos a la gente a apropiarse de este recurso, pero para bien, para conservar y proteger los pocos recursos naturales que nos quedan. Si podemos hacer un pequeño cambio, una pequeña diferencia con lo que hacemos, es grande. Este es el guardaparque, en el Parque San Rafael. Este es para invitarse a la juventud, y a compartir, y a dejar cualquier lugar, y por la internet con el Ape. que esté hecha, y a dejar cualquier cosa. Otra cosa, para la Icatuja, no es muy fácil. Que la Icatuja trabaja y trabaja con sus intereses a través de la Icatuja. Este es el guardaparque, y hemos hecho un guardaparque de la Icatuja. ¡Suscríbete!